Mercedes, esposa, madre fiel y abnegada, frente a vacilaciones, contratiempos, fatalidades que no nos quebrantaron. Fuiste a mi lado, aparición del agua en regueros de transparencia, cielo, tierra, desafío de altamares, de impensable desenlace. Creí que era la suma de señales respirar juntos instantes de musgo, fragancias, alturas, y amasábamos barro apalabrando la vida. Pero se cumplió la sombra, he quedado solo.